Bienvenidos una vez más al canal ATK. Para los que todavía no me conocéis, yo soy Raúl y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo funciona el Start-Stop en detalle. Y a continuación os voy a enseñar tres maneras de desactivarlo por si no os gusta. El sistema Start-Stop nos ayuda a ahorrar combustible y reducir las emisiones de CO2. Cuando el vehículo se detiene, el motor se para. Cuando es necesario, el motor vuelve a arrancar. ¿Y cuándo se para el motor? Bien, depende de varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, depende si el cambio es manual o es automático. Si tenemos un cambio manual, cuando nos detenemos, dejamos el coche en punto muerto y soltamos el embrague, el motor se detendrá y aparecerá en la pantalla, como veis aquí, el testigo con la A. Si dejamos el coche en punto muerto, el sistema Start-Stop puede también incluso parar el motor antes de detenerse completamente. Si tenemos cambio automático, aquí funciona un poco diferente. Tenemos que mantener el pie en el pedal de freno. Si lo levantamos, el motor arrancará a no ser que tengamos el auto-haul de encendidor, en cuyo caso podemos quitar el pie del freno sin problemas. Pero hay una serie de situaciones en las cuales el motor no se va a parar. Los más destacables son, primero, que el motor no ha alcanzado todavía la temperatura de servicio. También puede no pararse porque el climatizador no ha llegado a la temperatura seleccionada. También puede ser porque la ayuda al aparcamiento está conectada o estamos girando el volante. También puede ser porque la batería está muy descargada. O también porque la función de descongelación la tenemos activada. O, por último, también podría ser porque estamos en una pendiente muy pronunciada. ¿Y en qué momento se encienderá el motor? Bien, si tenemos el cambio manual, simplemente al pisar el pedal del embrague se encenderá. O, si tenemos el cambio automático, será al retirar el pie del pedal de freno o si tenemos el auto-haul al acelerar. Pero el motor también puede arrancar solo en determinadas situaciones. Por ejemplo, si el climatizador ha bajado de la temperatura seleccionada o si hay un gran consumo eléctrico en general. También en los vehículos con control de crucero adaptativo, aunque no esté activo, podemos observar que si el vehículo de delante inicia la marcha, el motor también puede arrancar solo. Añadiré también que el coche no solo es capaz de detectar que el coche de delante inicia la marcha, sino el coche que hay delante de este. Con lo cual, dos coches más adelante, podemos notar que el motor arranca y aparentemente sin motivo alguno. Simplemente los sensores son capaces de detectar el movimiento de un segundo coche delante nuestro. Bien, este es el botón para desactivar el Start-Stop o el A con el OFF. Si lo ponemos aquí en amarillo, nos aparece el sistema Start-Stop desactivado. El problema que tiene es que no tiene memoria, con lo cual si ahora... Apagamos el motor... Volvemos a encender... Se vuelve a apagar. Si lo queremos activar, hay que volver a pulsar el botón. Y la pregunta que nos hacemos todos es... ¿Existe riesgo real de avería usando el Start-Stop? Es cierto que en los comienzos del Start-Stop había muchas averías a nivel de batería, motor de desarranque, etc. Pero hoy en día el sistema ha mejorado mucho, tanto a nivel de baterías como de motor de arranque y de alternador. Y los fabricantes insisten en que los sistemas están diseñados para soportar la vida útil del vehículo. Pero aún así muchos de vosotros me habéis comentado que no os gusta nada el sistema. Y que lo desconectáis nada más subir al coche. Lo que no se puede negar es que cada apagado y encendido de un motor térmico conlleva necesariamente generar vibraciones que a la larga pueden envermar la durabilidad de algunos elementos. Como los silent blocks, que tienen que soportar esas vibraciones. Pues para aquellos que no les gusta el Start-Stop, os voy a enseñar tres maneras para desconectarlo. La primera va a ser a través de quitar el cable, que es el sensor que lleva la batería. La segunda es a través de OBD. Y la tercera a través del Virtual Finger. Vale, pues desconectando este cable de aquí, lo que conseguiríamos es que no llegue la información al sistema del Start-Stop. Y al no saber el estado de la batería, pues el Start-Stop no entrará nunca en funcionamiento. Vale, para sacarlo tenemos que estirar esta pieza de aquí gris, un poquito. Y luego apretar. Y estiramos. ¿Ves? Así de fácil. Yo no voy a entrar a discutir si la desconexión es buena o no. Es algo que se puede hacer y me consta que muchos usuarios lo llevan así. Y la fuente de esta desconexión, quien nos informó de esta desconexión, es un mecánico de SEAT. ¿Vale? Este error nos va a salir porque nos avisa que el sensor está desconectado. ¿Vale? Pero por lo demás, todo funciona igual. ¿Vale? El estado del vehículo también nos dirá que hay un error en el Start-Stop y nos dibujará esto de aquí. Bueno, en cuanto volvemos a conectar el sensor, el error desaparece. Bien, ahora vamos a desconectar el Start-Stop a través de OBD. Pero antes de empezar, quiero dejar claros varios puntos. 1. Las modificaciones que se presentan en este canal, tan solo tienen un carácter informativo. Y antes de hacer una modificación, deberías informarte sobre si incumple alguna norma de reglamento de circulación de tu país. 2. Si te preocupa el hecho de que una modificación afecte a la garantía de tu vehículo, no la hagas. 3. Canal ATK no se hace responsable ni del funcionamiento del app OBD-LV, ni de una incorrecta manipulación de esta por tu parte. Para eso necesitaremos la versión PRO. Tenemos que ir a la unidad de control, la número 19. Esta de aquí. Y buscamos en adaptación. Buscamos aquí, por ejemplo, Start. Esta de aquí. Límite de tensión inicial del Start-Stop. Que por defecto viene a 7,6 voltios. Pues esto lo tenemos que cambiar y poner 12 voltios. Pues ya está. A partir de ahora, el Start-Stop no entrará nunca. Bien, vamos a ver la tercera de las opciones para desactivar el Start-Stop. Es lo que se conoce comúnmente como Virtual Finger. Que podemos comprar en Aliexpress. Como siempre os dejo el enlace en la descripción. Lo que tenéis que fijaros es que... Bueno, aquí pone León 10. Lo importante es que sea de 10 pines. ¿Vale? Si os fijáis en la página de Aliexpress hay modelo de Ateca de 10 pines y 6 pines. Tenéis que escoger el de 10. Yo juraría que compré el de Ateca. Me ha venido este de León. Pero bueno, vamos a ver si es compatible. Según lo que pone la página web de Aliexpress, yo lo que entiendo es que los vehículos que tienen estos 3 botones, es decir, el Start-Stop y los asistentes de aparcamiento son los que van con el conector de 10 pines. Si no tenéis los botones de los asistentes, solamente tenéis este de aquí. En principio parece que solo sería el conector de 6 pines. Pero si no estáis seguros, os recomiendo que le preguntéis al fabricante, le digáis vuestro modelo exacto y él os aconsejará qué conector tenéis que comprar. Esto lo que hace es una memoria intermedia que lo que hará será recordar el estado del botón del Start-Stop para que no lo tengamos que encender cada vez que subamos al coche. También viene esta palanquita de plástico que la necesitaremos para abrir la consola central. Vamos a ver qué tal de complicado es. Ahora, vale, por aquí y por aquí seguramente también saldrá mejor. Ahora. Ahora ves tirando hacia arriba. Tirando hacia arriba, poco a poco. Esto, si ves que es esto, le meten la espátula por el lado. Ahí, puedo, puedo. Ahí, puedo, puedo poner Pilo en el bar. Ahí, puedo, puedo, puedo. Ahí. Ahí está el cabello. Y apALK con la palabra con la espátula de Antonio va doctor Matthiasicaré, Și, por acá estoy en el bar стало aquí más, bueno raro pero reciente. Ahí está ahí. Vamos a ver el conector este, ahora, tenemos que sacar este conector de aquí, ¿no? Sí. Tiene una pestaña en el lateral, aquí en el lateral, esto de aquí, no. Y adentro, aquí. Apretamos aquí y para afuera. Vale. Se conecta este, y este aquí. Vale. Ahora, si quiere, antes de colocarlo. Vale, vamos a probar. A ver, para programarlo, primero tienes que dar contacto. Vale. Esperar a que lo ponemos en off. Esto se ha puesto solo, eh. Vale. Se ha puesto solo. Quita contacto. Dale contacto. Pues te viene programado. ¿Ya viene programado? Te ha venido programado. Vale, pues mejor no hay que hacer nada. Porque, eh, desactívalo. Vale. ¿Ahora pagamos? Sí. Y a ver si te lo respeta cuando descontar. Exacto. ¿Se ha apagado? No, se ha acendido otra vez. Vale, perfecto. O sea, te ha venido programado. Vale. Pues vamos a volverlo a poner. Primero lo pones de arriba, Raúl. Sí. Igual que lo hemos sacado. Sí, igual. Pues… Y ahora en los puntos donde tienen, hace presión. Aquí. Vale, pues ahora comprobamos que está el contacto puesto, lo quitamos. Y cuando encendemos, está encendido. Bueno, ahora vamos a dejarlo con el valor de fábrica por si tuviéramos que pasar alguna revisión o algo para que no se sepa que hemos tocado nada de bajo, ¿vale? Tres veces, ¿no? Tres veces seguidas. O sea, primero encendemos y luego tres veces. No. Dale tres veces seguidas y espera que… Una, dos y tres. Vale. Ahora cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Ahora te ha memorizado de fábrica. Vale. O sea, ahora se apaga. De fábrica. Ahora se apagamos. Si apagamos y le damos, estará apagado. Saldrá apagado, que es el Start Store Active. Efectivamente. Vale. Si yo lo activo para que no me haga el estar esto y le quito el contacto y le vuelvo a dar… Correcto. Actúa como si estuviera la fábrica. Ahora vamos a ponerlo como queremos. ¿Hacer la misma secuencia? Es lo mismo, pero tres y dos, creo. Tres y dos. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Y esperamos a que… Vale. Y ahora dos. Dos. Una y dos. Vale. Vale. Apaga el contacto. Vale. Vale. Ahora, desactiva. Vale. Apaga el contacto. Vale. Vale, vale. y ahora si no listo hay otro modo de funcionamiento que tampoco lo vamos a hacer ahora para que no quede el vídeo demasiado largo pero es que lo que podemos hacer es invertir el funcionamiento normal es decir que cuando le damos al contacto por defecto siempre salga esto apagado y seamos nosotros que lo queremos encender manualmente os dejo el enlace donde explicamos esto en la descripción del vídeo para que no lo veáis si os apetece vale bien dicho esto tan solo añadir que ya empiezan a existir normativas al respecto como las ordenanzas municipales de madrid que prohíben mantener el motor del coche encendido y su incumplimiento conlleva una multa de 100 euros o sea que si decidís desconectarlo tenéis que asumir las posibles consecuencias bueno eso es todo por hoy que tengáis unas felices siestas y nos vemos el próximo vídeo adiós y